Queridos hermanos, estamos celebrando una solemnidad, que es el rango más importante en una celebración litúrgica. Ahora, hemos cantado el Gloria, hemos tenido segunda lectura, y en el credo vamos a hacer algo peculiar. Hoy está establecido que en el credo no pongamos de rodillas cuando decimos, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿por qué hoy la Iglesia nos pide que nos pongamos de rodillas cuando en el credo, vamos a decir, fue concebido por obra del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy en el fondo de esta solemnidad? El misterio de la encarnación. Hoy contemplamos el misterio de la encarnación. ¿Y qué es el misterio de la encarnación? Es el acontecimiento por el cual Dios se hace hombre. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Uno como nosotros, menos en el pecado. Queridos hermanos, hoy deberíamos estar todo el día de rodillas, contemplando el misterio de la encarnación. Hoy le damos gracias a Dios, porque Él ha querido hacerse uno como nosotros, menos en el pecado. Pero también le damos gracias a Dios, pero también le damos gracias a la Virgen María por su silla. Y en el Evangelio que todos hemos escuchado, podemos fijarnos en un detalle. María aparece como la obra maestra de la Trinidad. Y María nos enseña a relacionarnos correctamente con cada una de las personas divinas. María aparece como la hija predilecta de Dios Padre, como la madre de Dios Hijo y como la esposa purísima del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no nos olvidemos que nuestra vida tiene que ser trinitaria. Y quién mejor que la Virgen para enseñarnos a conectar correctamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. María es la hija predilecta de Dios Padre. En este diálogo entre el ángel y la Virgen, el ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego el ángel le añade, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. María ha sido elegida por Dios Padre, llena de gracia, toda pura, toda limpia, toda santa. Y la Virgen nos enseña a decirle siempre sí a nuestro Padre Dios, a vivir la filiación divina. Hermanos, pase lo que pase, Dios es tu Padre. La Virgen nos enseña a abandonarnos totalmente los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Por eso, hoy le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros ante el Señor para que vivamos correctamente la filiación divina. Somos hijos de Dios Padre. Y aunque hayamos cometido el peor pecado, todo tiene remedio, porque Dios es nuestro Padre. Por eso nunca desconfiemos de nuestro Padre Dios. Aprendamos de la Virgen a confiar 100% en nuestro Padre Dios. La Virgen Santísima es la Madre de Dios Hijo. Hoy en la primera lectura se anuncia la venida del Emanuel. ¿Quién es el Emanuel? Jesús, Dios con nosotros. ¿Y quién es la Madre del Emanuel? La Virgen María. La Virgen es la criatura más cristo-céntrica que hay. A mí me molesta bastante cuando escucho aquí no rezamos el Rosario porque somos cristo-céntricos. ¡Qué tal tontería! Hermanos, la devoción a la Virgen es totalmente cristo-céntrica. María nos enseña a centrar nuestra vida en Jesús. La Virgen es el camino sencillo, directo, perfecto, fácil para encontrarnos con Jesús. Está claro que quien salve es Jesús. María es la primera que nos lleva al Salvador. Por eso hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a llevar una vida cristo-céntrica. ¿Y quién mejor que ella para ser radicalmente cristo-céntricos? Y el tercer punto que quisiera compartir con ustedes ya para terminar es que María Santísima es la mujer dócil al Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Tenemos claro que Dios es nuestro Padre, tenemos claro que Jesucristo es nuestro Salvador, pero yo te pregunto, ¿invocas todos los días al Espíritu Santo? En el pasaje de la Anunciación, el Espíritu Santo tiene un gran protagonismo. Fíjense lo que el ángel le dice a María Santísima. El ángel Gabriel le dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso quien nacerá de ti será santo, será el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien unge a la Virgen. María concibe por obra y gracia de Espíritu Santo. La Virgen Santísima nos enseña a tratar al Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo, yo vivo la filiación divina. Yo tengo una vida cristocéntrica. Voy a hacerles una pregunta a ver si han estado despiertos o dormidos cuando se ha proclamado la palabra de Dios. Ahorita se han despertado algunos. Fíjense en el Salmo de hoy y en la segunda lectura. ¿Qué expresión se repite? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esa expresión, ¿a quién se refiere en primer lugar? A Jesús. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y María es la primera que imita a Jesús. Y el Espíritu Santo hace que yo imite a la Virgen María, que siempre le diga sí a Dios y nunca no. Queridos hermanos, hoy que estamos contemplando el misterio de la encarnación, vamos a pedirle a María Santísima que nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios, a tener vida cristocéntrica y a dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo. Que así sea.